El día de ayer, bueno, en la segunda sesión ordinaria, los convencionales y las convencionales decidieron darme el honor de poder ocupar la Secretaría de Enlace y Redacción de la convención que está tratando la modificación de la Carta Orgánica y bueno, en principio las funciones principales que tiene la Secretaría son la de asistir a la Comisión de Enlace y Redacción y también ser el Secretario de la Comisión Permanente, la temática, y ser el Secretario de la Comisión de Debate Ciudadano. Así que en principio vamos a estar muy activos apoyando a los convencionales y las convencionales en lo que precisen y obviamente a disposición de lo que la función requiere. ¿Qué significa ser Secretario? ¿Cuáles son las funciones de un Secretario? Bien, en principio por ahí siempre lo que vemos es en las comisiones o en las sesiones, perdón, bueno, a Eduardo de un lado y a Gustavo del otro asistiendo a la presidencia de la convención. Bueno, mi rol es similar, pero en todas las comisiones, no en la sesión, digamos, en la sesión son ellos. Durante el desarrollo de las comisiones, un poco me toca a mí ese rol y además también asistir a la Comisión de Enlace de Redacción, digamos, que es la que finalmente va a controlar, digamos, que lo que se haya votado, bueno, gramaticalmente bien escrito, pero además también se condía el texto y no se generen contradicciones dentro del mismo. Bueno, sabemos tu vínculo con el oficialismo, de hecho sos secretario municipal. ¿Cómo es que surge tu nombre? ¿Lo propone el oficialismo? ¿Lo propone cada fuerza? ¿Propone su nombre? ¿Cómo surgió el tuyo? Sí, sí, sale la propuesta del oficialismo, obviamente, bueno, a través de una propuesta efectuada por el Frente Más Usuaya, y bueno, que fue acompañada por Forja, por Republicanos, junto por el cambio y también por el MOPOF.